Bomba de mi ley, lo que van a escuchar a continuación es tremendo. Se vienen precios más bajos para una serie de productos porque van a empezar a bajar los aranceles, los impuestos para productos importados. Esto que están a punto de escuchar es un notición y se suma a todas las grandes noticias tremendas que estamos viendo en los últimos días. Miren esto, ¿mejores precios? El gobierno baja impuestos a la importación de heladeras, lavarropas, neumáticos e insumos plásticos. O sea, todo lo que les acabo de mencionar va a poder empresas del exterior competir, productos importados pagar menos, o sea, ustedes cuando compren una heladera nueva, si se les rompe, les va a salir menos, un heladarropas nuevo les va a salir menos, neumáticos les va a salir menos, insumos plásticos. Realmente, noticias una mejor que otra, las que hemos escuchado esta última semana, esto es tremendo. Dice que lo adelantó el vocero presidencial, Manolo Adorni, dijo que así los aranceles serán iguales a los demás países del Mercosur, o sea, lo hace súper competitivo. Y que habrá alivio en los costos de transporte y se reducirán los costos de fabricación local, a favor de los consumidores. O sea, esto es un delirio estar hablando de que esto es lo que está pasando hoy en Argentina. Después de décadas de kirchnerismo, empezamos a ver racionalidad, cosas que se hacen en el resto del mundo y que funcionan muy bien. Y ojo, acá, en esta noticia, hicieron hincapié en algo. Y me parece que el hincapié tiene que ser doble. Porque no es solamente una muy buena noticia que se bajen los aranceles, que se bajen los impuestos de estos productos, para que ahora no salgan más baratos, sino que es igual de importante a mí entender que también se les facilite a los productores nacionales que puedan competir. Es algo que lo he dicho en muchos otros videos. Me encanta que ahora se puedan traer productos importados de una manera más fácil y que se facilite también todas las trabas que había, siempre y cuando al productor local se le den las mismas facilidades para que pueda competir. Y entonces, va a crecer la industria nacional por el simple hecho de que le está sacando trabas y además van a ser los más competitivos, porque van a tener que traer maquinaria de afuera, contratar más gente, lo que sea, para poder competir ahora contra lo nuevo que viene. O sea, va a generar una industria más grande en estos rubros, por lo menos, que me imagino que después sumarán más, y además va a hacer que los precios bajen. O sea, es un win-win, lo miremos por donde lo miremos, ganan todos con esto. Pues acá dice, se reducirán los costos de fabricación local a favor de los consumidores, también agregaría, y a favor de los empresarios, que están dando la posibilidad de vender a un menor precio, vas a vender más unidades. O sea, realmente, yo no puedo creer que hay gente que todavía no está entendiendo esto, que sigue bancando al gobierno anterior con todos los desastres que hicieron, cuando no paramos de ver noticias que son espectaculares. O sea, es lo que necesitamos, más libre mercado. Ya lo he dicho hasta el cansancio. El Estado no te salva, el Estado te hunde, el Estado no ha parado de arruinarle la vida a la gente. Entonces, si el Estado te hunde, el Estado tiene que salir del medio. Más de una vez ha dicho, no queremos que el Estado nos dé una mano, al revés, queremos que el Estado nos saque las dos manos de encima. Esto es una medida que va por ahí. Y que quien te va a salvar es el privado, las empresas que te van a vender ahora productos más baratos, más competitivos. No solamente de precios. Pensemos que antes, si querías comprar un neumático importado, que capaz era de mejor calidad, era inaccesible. O ni siquiera ingresaban. Pensemos la gente que tenía que cruzar a países como Chile para cambiar las cubiertas. Es una toma de pelo esto. ¿En qué país pasa eso? Solo acá. Eso es lo que se vivía con el kirchnerismo. Ahora vas a tener más opciones, de mejor calidad, la industria nacional también, en un punto va a tener que competir, no solamente por el precio, sino que también por la calidad. Porque por más que tengan productos muy baratos, si viene alguno capaz producido en masa en otro país, con menos trabas que las que había acá, vas a decir, bueno, te voy a competir con uno que encima trae una calidad mayor. Entonces vas a tener que acá, como empresario, mejorar tu maquinaria, traer gente más especializada. O sea, son todas buenas noticias para la industria nacional. Y para la gente, para el consumidor, que es lo que importa. Acá en esta nota dice, se trata de una nueva vuelta de tuerca en la estrategia oficial de intentar, no solo que desacelere, les estoy leyendo textual, la tasa de inflación, sino que también se retrotraigan los niveles de precios de diferentes productos, que a partir de la devaluación de diciembre y el subsiguiente fogonazo inflacionario, aumentaron muy fuertemente respecto de los niveles de ingreso de la población. E incluso a partir de enero se encarecieron en dólares. O sea, estaríamos viendo ahora que esto va a ir a favor de la gente. Según Adorni dijo, el gobierno ha decidido llevar adelante una reducción en determinados aranceles a la importación. Que me imagino que esto aplicaría, debería aplicar para absolutamente todos los productos en algún momento. O sea, me parece que es importante, capaz ir haciendo pruebas con ciertos rubros que capaz tienen más posibilidades de hacerlo, pero esto lo justo también sería que aplique para todos. Por ejemplo, acá tenemos, de hecho esto es lo que publicó el tuit de Emanuel Adorni. Pone, que el gobierno ha decidido llevar adelante esta reducción, heladeras y lavarropas baja del 35% al 20%. O sea, hay un 15% que esto va a ir a precios. Así volverán a tener, dice, el arancel que comparten los países miembros del Mercosur. O sea, alguien que le vendía a Chile, Uruguay o el que sea, bueno, ahora va a decir, tenemos las mismas, por lo menos las mismas, ya tenemos dificultades, porque un impuesto a un arancel, una traba, va a ser siempre una dificultad. Entonces, también hace más posible que traigan más productos para acá. Neumáticos, este es bastante, del 35 al 16. Dice, esto representará un alivio para las empresas de flectes y de transporte de personas. Pensemos además, que todo lo que tenga que ver con precios de transporte, afecta a las cadenas de cualquier empresa. Porque si te quieren traer unas frutas al supermercado, transporte. Es como cuando sube o baja la nafta. O sea, te impacta después en precios, porque todo se transporta hoy. Todo. O sea, para que algo llegue a tu casa, o al negocio, al local, lo que sea, requiere transporte. Uno de los gastos que hay son los neumáticos. Más en un camión, una camioneta, que tiene un desgaste mayor. Y que repito, hay gente que tiene que cruzar a otros países para conseguirlo. Después, principales insumos plásticos. Del 12,6 al 6. O sea, estamos viendo todo que es mucho. Mucha la diferencia. Dice, menos costo. Repercusión favorable para los consumidores que demandan los diversos bienes fabricados con insumos plásticos. Desde envases de alimentos y productos de higiene personal hasta electrodomésticos y juguetes. Después, cierra Manuela Dorme. Esto implica mejores precios y un mayor nivel de competencia en el mercado. ¿Qué nos beneficiará a todos? El paso es firme. Buen fin de semana, fin. Como siempre cierra con esto que le encanta poner de fin. Esto es una notición. Me parece que esta semana ha sido particularmente buena. Lo vuelvo a repetir porque esto se tiene que entender. Esta semana vimos que se está hablando de deflación, que se está hablando de precios que están bajando, de inflación de menos de un dígito, de reservas del Banco Central que no paran de crecer. De hecho, hizo unos tweets al respecto a Millet, que se está viendo ya la base de la recuperación en B. Hice un video hoy, vayan a verlo si no lo vieron. Ya estamos viendo los inicios, el primer vértice de una recuperación en B de la cual hablaba Millet. Millet tenía razón al final. Vemos que baja el riesgo país, que el dólar está estancado, lo cual es positivo. Vemos ahora esto, que se empiezan a liberar ciertos productos para que sean más competitivos. Que empiezan a ingresar productos de afuera. Por ejemplo, el caso que tanto se han analizado estos días de bimbo, que casi que teníamos monopolio del pan lactal, y entra ahora, por ejemplo, de Brasil Bauduco, de buena calidad, a menor precio, va a ser que acá baje el precio. Más competitivo. O sea, estamos viendo un país que se está haciendo más competitivo. Que, no te digo hoy, porque estas cosas recién se están aplicando, pero dentro de unas semanas, o dentro de un par de meses, vas a tener precios mucho más bajos. Más oferta. O sea, capaz vas a poder elegir entre más productos, en donde vas a poder elegir entre calidad, precio, o porque te gusta, o por sabor, lo que sea, y capaz, antes de que ingresaran estos productos, tenías una o dos marcas, monopolizadas totalmente. Por generalmente, amigos de la política vieja. Amigos de gente como Maza, de Cristina. Se les cae todo esto. Son noticiones. Y realmente espero que sigamos viendo este tipo de noticias pronto, cada vez más, porque es lo que necesitamos. La verdad que, sorprendido, para bien con todo esto. Pero bueno, mostraré que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de esta noticia, cómo creen que les va a impactar también en su bolsillo. Todo lo que quieran agregar, lo dejan acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y tomate como te. Hasta la próxima. Chau.